Nos vamos ahora a Bélgica, donde el presidente Abinader participa desde este lunes en la cumbra de jefes de estados y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El encuentro que busca fortalecer los lazos económicos entre Europa y Latinoamérica también abordará el impacto de la guerra en Ucrania. Nuestra alianza informativa latinoamericana Beatriz Ríos nos amplía desde Bruselas en exclusiva. A esta hora se encuentran ya reunidos los líderes de los países de Latinoamérica y el Caribe con sus homólogos de la Unión Europea. Esta es la tercera cumbre de la historia y la primera que se celebra entre la Unión Europea y el CELAC en los últimos ocho años. El objetivo es reforzar las relaciones políticas, económicas y comerciales en un mundo en cambio y también reforzar la cooperación en retos comunes como el cambio climático, la digitalización o la actual situación de la seguridad internacional. De hecho, se espera que los líderes acuerden un marco de cooperación política estructurada y también que se comprometan a reunirse cada dos años. Además, hoy la Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete de inversiones por valor de 45.000 millones de euros que irá a un centenar de proyectos en toda Latinoamérica y el Caribe de aquí a 2027. También en los márgenes de esta cumbre se espera que los líderes puedan avanzar para cerrar acuerdos comerciales clave con Chile, México y también los países del Mercosur. Inevitablemente sobre la mesa estará también la cuestión de la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias para la seguridad internacional, una cuestión sin embargo más divisiva entre los líderes. Seguiremos muy de cerca estas discusiones que arrancan hoy, pero continúan mañana aquí en Bruselas, desde donde informa Beatriz Ríos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias Beatriz. Seguimos en Bélgica, donde el presidente Abinader se reunió en privado con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Mitchell, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros líderes presentes en la cumbre. Además de compartir saludos con otros jefes de Estado, como el francés Emmanuel Macron, más temprano el presidente Abinader sostuvo encuentros bilaterales con el primer ministro jamaiquino Andrew Holmes y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mateli.